Ya estamos acá en el Movistar Arena porque hoy día se presenta Marc Anthony con un show espectacular Dos llenos, dos Movistar totalmente llenos y como no, te lo contamos siempre en Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial ¿Qué esperas de este gran concierto de Marc Anthony en Chile? Uy, que sea inolvidable, me encanta ¿Cuáles son las canciones favoritas? Flor Pálida ¿Y hubo alguien? ¿Y hubo alguien? ¿Y hubo alguien o no? Hubo alguien, sí Uy, hubo alguien, ¿y cuál vas a gritar más? Por Flor Pálida ¿Qué sientes con esa canción? Lo entrego todo Marc Anthony no solo se destaca por ser un gran cantante sino también por un gran bailarino, ¿no? ¿Cómo baila el hombre? Espectacular Sí, lo lleva en la sangre, sí, lo lleva en la sangre, sí Dice tu amiga acá que no es tan lindo, pero su espectáculo... No, es seco Es seco, bueno, sí, pues canta bien ¿Se lo perdió J-Lo? No No, para nada Oye, ¿hasta qué hora te piensas quedar acá en Movistar Arena cantando y bailando? Hasta que las velas no ardan Ha, 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 ha Ha, 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 ha Cuando ha venido a Chile ha presentado un espectáculo increíble, baila, canta, vibra, ¿qué canciones te gustan? Tanta fuerza, ¿cómo se llama? Se la canta mi hermana, como dueño soy yo, ya he cometido cuidarla, esa, esa. Oye, ¿pero cuál va a ser la canción que más va a cantar esa? ¿Cuál te gustaría que cante? ¿Por qué terminó con J.Lo? Todo lo que quieras decir. Es, pues, en la entrevista no era K.Win, no sé. Bueno, que haga un espectáculo bueno y que cante sus mayores éxitos, pues. Vivir mi vida y ¿cuál es la otra? Yo vengo a trabajar, chiquillo. No sé, yo la vengo a acompañar a ella. ¿Te gusta alguna canción? O sea, conozco como las típicas, pero... Vivir mi vida. Sí. Y la... Pero ¿te gusta Marc Anthony igual? Un hombre que hace un espectáculo increíble, baila, canta, lo hace todo, ¿no? Sí, es bueno para hacer show, pero me gusta, pero no sé si vendría a verlo, pero ahora vengo a acompañar a ella. ¿Qué es eso? Pero aquí estás. Pero aquí estoy. Sí, ¿va a disfrutarlo igual, ¿cierto? Yo creo que sí. Y llenó dos modistas. También, sí que no es menor. Disfruta el concierto. Gracias. 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 RadioHoy. Gracias.